Enseñamos hace ocho días allá en San Pedro de Altenango para las malditas manjateras Hoy se la va de cara mis niñas, sí señor Las chicas manjateras, ¿dónde están? Ya se fueron, que me levanten la mano Para ustedes mis niñas, mis niñas manjateras Una cumbre para ustedes, se llama Sonido Manhattan Sí señor, vamos a bailar Venga sabrositos, niños manjateras Con el grupo los aquellos ¿Qué cosa? Aquí soy para mí Con la voz de niña Sonido Manhattan Unas chicas de la cumbia Qué lindas son, ¿cómo vas a salir? Venga pa' los seminarios Pocos, pero locos, chaná, que tú ques Boca en Oaxaco contigo Oye cumbia, qué preciosa Qué linda es con tu Venga mis niños manjateras Mi mamá me dijo Vamos a salir Y más es con manjana Te quiero presentar La refuego de la cumbia Vinos de la calle La refuego de la El famoso Vicky Santanera La refuego de la cumbia Pepe, Osvo, Charly, Oscar Y alín chocolate Y alín chocolate Y alín murras Con los dos cerrajas Con las matos charro No corro en carajones Anoche un sur y dos Con guapa Y que suene la caja colombiana ¡Sale! Venga la caja colombiana Con el grupo los saqué ¿Y quién más? Y Javier Barbosa Sí señor Sonido manjata Agüero Unas chicas de la cumbia Lo queremos, fútbol y maíz Vinos de la calle Manjata, la mujer del país Joaquín, Notenera Carmin, Chocolates Poco, Mosca y Gin, Gin Hermos, Llega, Cercucho El Chabero, Chicharí Pepe, Murros, Un, Dos y Tres Palocho, Cholos El Chocorrol Y todo lo andas La refuego de la cumbia Las solideras La refuego de la cumbia Las renegadas La refuego de la cumbia Las bailadoras La refuego de la cumbia Las cari... ¡Pero de Carreña y Soledad! Las cumbias Las guarochitas ¿Onde está mi compache? Las colombianas La refuego de la cumbia Las manquiritas La refuego de la cumbia Dulce, mar y morenita ¡Vengan las manquateras! ¡Suele la caja colombiana Del grupo Los Aquellas ¡Vengan la caja colombiana! ¡De Puebla para Colombia! ¡Escuchan los lobos de los lobos! ¡Exclusivos! ¡De quién es! ¡Vengan las manquateras! ¡Vengan las manquateras! ¡Sonido manquateras! ¡Sí, señor! ¡Ayer toca a Tlaxcala! ¡Voy San Martín! ¡Ando mañana San Martín! ¡Voy toca a Tlaxcala! ¡Voy a que me llame revolvíse! ¡Ayer toca a Tlaxcala! ¡Voy en Alco! ¡Mañana San Martín! ¡Grascala grifa! ¡Vantigo! ¡Samori, muchas gracias! ¡Vale! ¡Vengan las manquateras! ¡Unas chicas de la cumbia! ¡El famoso patro! ¡El cachetón! ¡Y la banda sabrosa! ¡Voma, poma! ¡La mujer dormida! ¡Pinos de la calle! ¡Toda la vida! ¡Alesila Aguaza! ¡Qué linda es! ¡San, san, san! ¡Voy San Martín! ¡Vengan las manquateras! ¡Vengan las manquateras! ¡Vengan las manquateras! ¡El huevo de la cumbia! ¡Vengan las manquateras! ¡Vengan las manquateras! ¡Vengan las manquateras! ¡Unas chicas de la cumbia! ¡El popo y los demás! ¡Debaldados! ¡El buen sabor! ¡Todas las queremos! ¡Vengan las manquateras! ¡Vengan! ¡No ven con los demás sonidos! ¡Guakemueblo Maricón! ¡Juan Mancata! ¡Loca bien Perrón! ¡Alesila Guapa! ¡Los chamangos vagabundos! ¡Vantados pollo, potos feita! ¡El charrito de chela! ¡Las refuergas de la cumbia! ¿No dice que las manacteras? ¡Vamos ahora! ¡Escuche como dicen las manacteras! La refuego de la cumbia Las colombianas La refuego de la cumbia Las masquiritas La refuego de la cumbia Dulce mar y morenita ¡El sol! ¡Napores! ¡Ven de la vida! ¡Nas hay gracia de morir! ¡Que solo pasen! ¡No te vas a dejar de seguir! ¡Con ellos pocos pero locos! ¡Ale, si no guapas! ¡Ahí! El Internacional de los Soridos en Puebla El auténtico Lenglar ¿Y dónde está mi banda, Mancatera? ¡Ale, si no! Esta es mi cumbia ¿Dónde está la banda, Mancatera? ¡Con la banda arriba! ¡Con la banda arriba! ¡Hue-pa-hue-pa! ¡Dale! ¿Dónde están los Mancateros, sí señor? ¡Y ahora! ¡Levantas la banda, sí señor! ¡Con la banda arriba! ¡Con la banda arriba! Esta es mi cumbia ¡Hue-pa-hue-pa-hue-pa-hue! ¡Hue-pa-hue-pa-hue-pa-hue!